En emotiva ceremonia, un total de 24 nuevos licenciados en enfermería, egresados del Instituto Alameda, recibieron el título que acredita la conclusión de sus estudios en este nivel, significándose por ser la generación que debió trabajar la mayor parte de su carrera a distancia debido a las restricciones impuestas a raíz de la pandemia por COVID-19. Durante el evento, el rector del Instituto Alameda, Maestro José Luis de Lira González, aplaudió el esfuerzo de todos los alumnos por seguir sus estudios profesionales a través de la plataforma Google for Education, instrumentada por esta institución educativa, sin claudicar ni desanimarse por el esfuerzo extra. Aquí, el rector hizo notar que mientras la autoridad educativa aún está a la búsqueda de los alumnos que dejaron la escuela en el confinamiento, en el Instituto Alameda nunca perdieron de vista los educandos ni por un solo día. No fue fácil estarse conectando todos los días, viendo la situación que tenían en sus hogares, a veces que la red se saturaba, el internet se les complicaba. Para aquellos que son de comunidades alejadas, la situación todavía era más difícil porque en sus comunidades a veces difícilmente la señal del internet les alcanzaba a llegar. Pero hoy son ejemplo. Hoy, mientras algunas autoridades buscan a quienes se fueron, nosotros jamás los perdimos de vista. Nosotros tuvimos un contacto día con día. Y hoy, este esfuerzo deben de compartirlo con su familia, con quienes estuvieron cerca y pudieron haber sido sus padres, sus hermanos, sus esposos, sus esposas. Y es verdaderamente un peldaño al que ustedes llegan con mucha dedicación, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo y que hoy inicia una nueva etapa. Lo que adquirieron en el aula hay que ponerlo al servicio de la sociedad. El rector José Luis de Lira González, tras felicitar ampliamente a los nuevos licenciados en enfermería, les recordó la importancia de no incurrir en usurpación de profesiones, actitud que constituye un delito y pese a lo cual, aún existen personas que se ostentan con grados profesionales que no tienen. Hecho que puede acarrearles graves consecuencias legales. Y es bueno que sepan ustedes que obtener un grado es de mucha responsabilidad. Luego hay personas que se ostentan con grados de una profesión que no tienen. Y eso es una estafa, un engaño y hasta un delito. Hoy ustedes orgullosamente han concluido esta etapa. Festéjenlo, disfrútenlo, compártanlo con su familia, porque eso va a hacer recordar los días de esfuerzo que vivieron, los días de angustia, los días que no podían subir la tarea a la plataforma, los días que se les cerraba cuando les ponían un tiempo determinado para poderla registrar, los exámenes en línea que tuvieron que realizar y aquellas prácticas cuando tuvieron que regresar en esta etapa difícil a poder atender a todas aquellas personas que estaban en una situación difícil viviendo esta pandemia de COVID. Yo sí los quiero felicitar ampliamente porque esta es una generación excepcional. Una generación que superó la adversidad, que jamás se desalentó, que jamás titubeó en poder lograr el objetivo. Verdaderamente ustedes son unos titanes, unos guerreros y como le decía su coordinadora, hoy con un amplio reconocimiento ante la sociedad. Por su parte, la doctora Madel Lourdes Esparza Varela, coordinadora de la licenciatura en enfermería del Instituto Alameda, externó su confianza en que los nuevos profesionales de la salud 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 de la salud. Sabrán actuar en apego a los principios y valores institucionales y de su profesión. Recordó que el Instituto Alameda ha asumido el compromiso de formar profesionales de enfermería que contribuyan eficazmente a resolver los problemas de salud que aquejan al Rincón de Romos, Aguascalientes y al país entero. En ustedes se cristaliza nuestro deber de entregar a la sociedad personal de enfermería titulado. Ustedes, después de haber concluido su carrera y concluido su servicio social profesional, están preparados para asumir grandes retos como profesionales de la salud. Confiamos en que actuarán en apego a los principios y valores institucionales y de nuestra profesión, lo que resulta trascendental en una época como la que estamos viviendo actualmente. Como parte del Instituto Alameda, asumimos el compromiso de formar profesionales de enfermería que contribuyan a resolver los problemas de salud que afectan al municipio, al Estado y al país. Por lo tanto, cuando una generación recibe su título, estamos convencidos de que estamos cumpliendo cabalmente con el compromiso y nuestra misión. Licenciados en enfermería, les aseguro que eligieron una carrera, pues la carrera de enfermería es actualmente una profesión de alto reconocimiento social con amplias posibilidades de empleo en las instituciones del sector público y del sector privado. Como egresados de Instituto Alameda, ejercerán su carrera con un alto compromiso y profesionalismo, demostrando las competencias para lo que fueron formados. Todos ustedes han llegado a la meta que se propusieron. Ser licenciados en enfermería titulados. Y ahora, su reto es dirigirse a los diferentes centros de trabajo y compartir con nuestros compañeros y nuestros pacientes todo el conocimiento que han adquirido en esta institución. En el evento, realizado en las instalaciones del Instituto Alameda, estuvieron presentes además el maestro Luis Muñoz Coronel, coordinador de posgrado, así como a Misadaí Castorina Romo, director de secundaria. ¡Gracias! ¡Gracias!